El clarividente filtra por fin el nombre del padre del hijo de Charlene. Así es, se filtró un chat donde la actriz Charlene habría revelado el nombre del padre de su pequeño hijo. La identidad de este hombre con quien la artista procreó a un bebé, pues es todavía desconocida. Sin embargo, una conversación hizo que tengamos ya un poco más de prospectos al respecto para elegir quién es el papá. Quédate a ver la noticia completa. Hola mis amigos, bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Clau Bichman y esto es el Muro de la Fama. Charlene ha estado en polémica durante todo este aislamiento respecto a que ella tuvo un bebé por inseminación artificial. Pero sale Jorge clarividente diciendo que fue gracias a él y a sus brujerías que Charlene pudo tenerlo. Razón por la cual Charlene lo mandó a golpear según hoy está presentando una demanda Jorge clarividente y que según lo había mandado a golpear para silenciar y ahora está amenazado y no sé qué. Pero bueno, no ha tenido como tal pruebas más que este chat. Pero sabemos que este chat pudo haber venido de quien sea, ¿no lo creen? Dice así el chat. Él está bajo clarividente dando una entrevista para Chisme No Like en exclusiva y es donde dice, tengo las pruebas porque son dos personas que podrían ser el papá de este niño. Número uno, el gran político, ¿quién creen? Miguel Ángel Mancera. Pues sabemos que tiene muchos, muchos millones. Y por otra parte está el hijo de un gran empresario de casi el 80% de los hoteles de Cancún. Imagínense la lana del mundo. Razón por la cual Jorge clarividente dijo, es muy inteligente esta niñita y por eso supo elegir al papá. Dice así. Según Charlene, le mandó un mensaje a Jorge y le dijo, hola. Y él le contestó con un audio, ¿qué onda? ¿qué pasó? Y le dice, amigo, ¿qué crees? Empecé a salir con un niño de Cancún. Y le dice él, ah, ¿en serio, linda? Ah, qué bien. Y le dice, ya te quería preguntar, ¿qué piensas? ¿Cómo lo sientes? Se llama Roberto. Y se tapó el nombre. Ahí van a ver el nombre tapado en el screenshot. Pero bueno, dicen que es Roberto de la P. Es lo único que se sabe. Roberto de la P. Y entonces, pues dice, ¿cómo lo sientes? Dice, pásame foto para canalizar. Y se supone que con canalización. Jorge clarividente hizo, o bueno, si estaba un buen prospecto o no para ser el papá de su hijo. Y bueno, entonces, después de que se filtró este chat, se filtra otro que es como un... Una conversación, pero en este caso vi a DM de Instagram del escándalo que se armó ya cuando se supo oficialmente quién era el papá de este niño. Y dice, hola, me da gusto que de una mentira que te inventaron salió la verdad y que Dios te esté bendiciendo. Y entonces responde, gracias, lindura, no te conozco, pero te deseo todo el éxito del mundo. Y responde, su amiga, o sea, su amiga, se supone que es amiga de Sherlyn la que le mandó esto a Jorge clarividente. Y le dice, gracias, ¿y qué crees? ¿Sabes de quién es el hijo de Miguel? Y ella le dijo a Roberto que era de él. No sabes todo el alboroto que se armó con Roberto. Sus papás le dijeron que cómo es posible que se enredó con un artista que todas son prepago de cinco estrellas. Y yo, vaya amiguita, pues no sé, no hay nombres como tal aquí. No hay pruebas de que estos fueron mensajes del WhatsApp de Sherlyn. Podría seguir siendo todo esto parte de un circo y un invento de Jorge clarividente. La verdad es que está por ahí. ¿En qué diremos? Sherlyn hasta la fecha no ha declarado nada. ¿Tú qué opinas? ¿Quién está diciendo la verdad? ¿Sherlyn o Jorge? ¿En realidad crees que estos screenshots son completamente fiables, legales? ¿O fueron igual parte de un show? Déjame tus comentarios, dale like si te gustó la noticia. Dime qué piensas. ¿Quién crees que pueda ser el papá? Jorge clarividente dice que es Roberto el de Cancún. Suscríbete al canal para que seas de los primeros en enterarte qué está pasando con los famosos. Esto es el muro de la fama.